Algo lo que me vale, todo lo que me debe Nunca lo que me exaltes, siempre quiero Todo hambre, todo lo que queda grande Para no estar conflictivo Sabes que irse a darte, siento un poco más De lo que te pido, sabes que te soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Esperar, cada vez guarda más raro que su unido De los años yo maté, donde vayas yo me iré Decime que en la oscura se mide la locura pero no me rompé Alguien dijo alguna vez, con la boca me duele Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te echo de menos Si en cada canción que escribo Eres tu corazón, eres tú el acento No quiero estrella grande, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más raro que su unido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo No estás conmigo siempre que te canto Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Porque escribo y va que salgo Porque canto todo lo que sigo Me da la pena cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando como el yoto Y cuando quiero bailar algo conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo La vida eterna solo dura un rato La vida eterna solo dura un rato ¡Gracias! ¡Gracias!